El otro tema es la incertidumbre que genera un censo que está realizando la empresa china HKND para decidir sobre la expropiación de propiedades en la ruta canalera. Wilfredo Miranda conversó con pobladores y propietarios del municipio de San Jorge en Rivas y nos cuenta la historia. Estas son las costas del lago Cocibolca en el municipio de San Jorge en Rivas. La ruta del gran canal atravesaría este punto, cerca del río Las Lajas. En este lugar está ubicada la comunidad de Obrasuelo, donde habitan más de 50 familias. La semana pasada, funcionarios de la empresa china HKND llegaron a levantar un censo de las propiedades. Sí, han venido varias veces rodeados con policías y ellos no piden ni permiso adentro. Andan fotografiando y midiendo las propiedades y obligando a que firmen. Yo no he firmado. Ellos no me dijeron nada, ellos entraron, ni saludaron. Porque ellos entran como Pedro por su casa, pues. Como que si a usted le esto ya a ellos les pertenecían. Entra sin permiso en la casa a hacer cosas y no explica mucho. Solamente hace cualquier cosa y se fue. Pienso que es algo que no tiene mucha transparencia. Los inspectores llegaron acompañados de policías y soldados, además de representantes del catastro de Managua y una entidad llamada Instituto de Evaluación de Tierras de China. Eran como 10 camionetas que se parquearon aquí. La primera finca fue acá, que visitaron. Y partieron de un mojón y vinieron ellos a decirnos que querían medir la casa porque supuestamente iba a pasar el canal por acá. Y que nos diéramos la documentación, que le diéramos el plano. Y le dijeron a mi marido, pues, que se lo presta. Yo le dije que no, que por ningún momento podíamos prestar el plano porque esa era propiedad privada y por lo tanto que no era regalado aquí. Según los pobladores, los chinos ofrecieron comprar las casas. Y por eso estaban requiriendo la documentación. Hay muchos camionetas de chino de Managua. Y estoy saliendo y veo, wow, ¿qué pasa aquí eso? Entonces me voy para hablar con alguien. Y yo hablo con un abogado. Él dice, estoy un abogado de Managua. La primera cosa que él dice a mí es, si usted tiene su título y su cédula y eso, 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 paga bien. Sin embargo, a otros no le ofrecieron pagarle el doble del valor de sus viviendas. Aquí han venido personas de afuera, China, del ejército, midiendo, diciendo, pues, que no nos dicen nada, pues, de cuánto lo van a dar por la propiedad porque aquí tenemos plata invertida. Hay personas con mucho tiempo de vivir ahí nativos de esa zona, lo cual están nerviosas, pues. La concesión canalera permite expropiar terreno y pagarlo al valor catastral y no de mercado. Sin embargo, las tierras de Obras Vuelo pertenecen a la municipalidad, al estar asentadas en las costas del lago. Que le iban a valorar solo lo que es el, 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 como le llaman las paredes. Nosotros, pues, no, no queremos salir. Entraban a las viviendas pidiéndole copia de los, de la escritura y copia del plano, porque la propiedad se la iban a comprar y que, y que, que los apoyaran y que, y que les iban a pagar el doble de, de, del valor real. Pero el precio, según estos señores compradores, es precio de catastro. Las tierras de Lucía Torres están ubicadas a un kilómetro de Obras Vuelo. Ella se rehúsa a venderla al precio del valor catastral. Dijeron que sí, que lo iban a pagar y que supuestamente iban a ser bien pagadas, que por catastro, anduvo el de catastro y que necesitaba, pues, a pagarla como lo paga, pues, catastro. Yo le dije que la propiedad aquí valía, cada manzana de tierra aquí vale 12 mil dólares. Si ustedes la dan, le iban a pagar eso que es, porque nosotros hemos dejado de vender y hemos pasado necesidades y nos van a venir otra gente de otro país, le digo, a querernos expropiar nuestras tierras por una nada, le digo. Así es, compra de propiedades y... Octavio Ortega es presidente de la Fundación de Municipios de Rivas. Él confirma que el anuncio de la ruta canalera ha generado una bola especulativa sobre el valor de la tierra. Que ese es lo otro que está sucediendo en Rivas. Los precios de las propiedades, producto del canal, han subido de manera... No tenés ni idea, pues, una manzana de tierra, me decían, en Callas de García normalmente te la vendían en mil dólares. Hoy te están pidiendo 10 mil dólares por esa manzana, ¿verdad? Y te hablo de una comunidad adentro, ¿verdad? Las propiedades ahorita se han disparado, pero como no tenés idea, pues... Entonces, ¿con qué dinero estas personas van a reubicarse en otro lugar? ¿Dónde reubicarán a los pobladores expropiados? Otra pregunta que los funcionarios dejaron sin respuesta. Que los iban a otro en otro lugar, pero hasta ahí. Como engañándonos, porque a uno le dicen una cosa, a otra gente le dicen la otra. Y así lo llevan. Los técnicos provocaron tal desconfianza en Obrasuelo, que los jóvenes de la comunidad lo filmaron cuando realizaban el censo. Los funcionarios extranjeros llenaban un documento titulado Formulario de investigación sobre la población, la vivienda y los accesorios del terreno objeto de utilización del proyecto del Gran Canal de Nicaragua. Ellos llegaron y dijeron, puede que sea mi casa, yo me llamo Julián y tal, deme su nombre, mi nombre, su cédula, me dice firme aquí. Entonces yo no firmo, le digo, porque mi firma vale, le digo. Si es para confiscarme, ¿qué va a hacer? ¿Qué propuesta me da usted? Le digo, nada. Ustedes no me dieron ninguna respuesta, ninguna propuesta. Porque ellos plantean que lo que ellos querían es que les notificaran con anticipación y reunirlos a todos, sino que andan metiéndose de casa en casa cuando vean ellos. Ellos se asustan porque de pronto ellos miran que están todos adentro. Anda la gente del ejército armada y andan policías, andan intérpretes. Un comunicado de HKND describió estas visitas como un censo de población, bienes, accesorios y clasificación de tierras, realizados por expertos del Instituto Chino Changiang, en conjunto con la Procuraduría, INETER y la DGI, para verificar la información. Según HKND, la policía y el ejército participan para brindar la seguridad al personal chino, pero la población de Rivas califica estas inspecciones como una verdadera invasión. Anteriormente hubieran dicho ellos, nos hubiéramos reunido, tenemos una alcaldía, que ellas perfectamente hubieran hablado con nosotros como pagamos los impuestos, lo cual ellas hubieran arreglado de una manera, una persona por una, en la comuna. Pero esto no se dio así, se dio invasión para mí. Unos días después del censo, la empresa ERM, encargada de realizar el estudio de impacto ambiental del canal, llamó a una reunión. Sin embargo, la invitación no era para todos los afectados. En una carta ERM, rogaba no extender la invitación a otros miembros de la localidad. La reunión fue realizada a puerta cerrada, sin permitir el acceso a los medios de comunicación. Le agradezco que se retiren, yo no puedo dar declaraciones. Según el comunicado de HKND, el propósito de estas reuniones es realizar grupos focales con los líderes de las comunidades. Se proponen efectuar 13 encuentros en Rivas, Ometep, Nueva Guinea y Bluefields. En Rivas, los futuros afectados por el canal salieron decepcionados del encuentro. Y hubo muchas quejas en el sentido de que hay mucho hermetismo y mucha privacidad en la cuestión de la información de lo que es el canal. Se habló de lo que es la ley Marco, que la ley Marco manda a los propietarios de terrenos y demás a vender su tierra al precio de catastro y al más bajo precio. Y otros dicen, las declaraciones, por ejemplo, que ha dado el señor Talavera, que es el vocero, dice, no, dice, es que se va a hablar con la gente para un precio justo. Pero dijimos esto, ¿qué es justo? ¿Justo para el canal? ¿Justo para el propietario? ¿Justo? ¿Cuál es lo justo? Y eso no está escrito, nada más en la boca del señor Talavera. Lo que está escrito es, en la ley Marco, todas esas inquietudes, todas esas reclamos y demás, naturalmente que la gente que vino a exponer no tiene mayor capacidad de respuesta. Correcto, yo creo que me expliquen qué es lo que va a pasar. Y eso lo platica todo mundo. Los que vamos a ser afectados en el canal. Los testimonios que hemos visto en este reportaje contradicen el alegato de la empresa china HKND de que sus funcionarios solo ingresan a propiedades privadas y viviendas una vez que han obtenido una autorización expresa. Evidentemente, se están cometiendo abusos, agravados por la presencia de la policía y el ejército, que no deberían de participar en una actividad si es que esta es meramente administrativa. A menos que el mensaje que se quiera transmitir a la población sea uno de fuerza e intimidación. Pero el problema de fondo aquí es que el gobierno sigue poniendo la carreta delante de los bueyes. Antes de amenazar con expropiaciones, deberían primero presentar los estudios financieros, comerciales y ambientales que demuestren la viabilidad del proyecto del canal y que presenten un cronograma detallado de cómo se ejecutaría esta obra. Porque lo único que están haciendo ahora es generar más incertidumbre en la población al hacer encuestas para realizar expropiaciones que además están basadas en una ley inconstitucional que no garantiza que se le pagará a los propietarios el valor de mercado de sus propiedades y por eso es que HKND no tiene ninguna respuesta para sus inquietudes.